Buenos días, amigos de Horadísimo. Bendiciones para todos ustedes, unidos siempre en el compromiso de la reconciliación, de dejar a un lado este rostro de amargura, de agueras, que muchas veces caracteriza nuestra vida. Hay que saber salir de sí mismo para reconocer al otro. Cuando soy capaz de reconocerme como una persona singular, única y repetible, y valoro mis potencialidades, mis sentimientos, procuro crecer cada día en mi autoestima. Que esta bendita semana, última este mes de septiembre, sea para nosotros una semana de mucha misericordia, de respeto, de crecimiento integral y de hacer posible la acogida, el acompañamiento de unos y de otros para comprender esto. Todo hombre responsable, todo hombre es mi amigo y todo hombre es el signo siempre de compromiso, y de vida. Salmo 150. Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.